Música Cabaña El Quebracho, una cabaña que obtuvo logros con sus reproductores en esta nueva versión de la Asociación Nacional Brahman Flavia Tanino nos cuenta con agrado el logro obtenido en esta ocasión Música Bueno, antes que nada, felicitaciones Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos de estar acá Y esto es la conclusión de un largo trabajo, ¿no es cierto? Porque traer estos animales y verlos en pista, competir y obtener premios no es fácil No, para nada, la verdad que nosotros nos gusta compartir con los otros productores Brahman Por eso siempre venimos a la Nacional Y venir acá y ganar reafirma que el camino que estamos siguiendo es bueno y que a la gente le gusta Así que la verdad que estamos contentos de venir Claro, y el tiempo de preparación tampoco va a ser muy fácil Y no, la verdad que trajimos todos toros senior Son tres años más lo que el año anterior, ¿no? Que uno pensó en la genética que quería imprimir en esas vacas Y la verdad que que se concluya con un gran campeonato y el reservado gran campeón La verdad que es muy bueno y el jurado habló muy bien del tipo de toro que hacemos nosotros Nosotros hacemos toros más moderados, bien carnudos Y bueno, fueron muy lindas las palabras que tuvo para nuestros toros Así que estamos muy conformes Y además hay que tener en cuenta que es una raza que aporta mucho a la ganadería Da el choque híbrido necesario Todo eso se muestra genéticamente Sí, por supuesto Bueno, nosotros estamos en el norte de Santa Fe Es una zona muy difícil Donde el Brahman es fundamental Para poner todas las características de rusticidad La resistencia de arrapatas Para mantenerse en los inviernos que son secos Y no hay mucha oferta forrajera El pelo corto, la habilidad materna Son todas características que las imprime el Brahman Y nosotros vendemos muy bien el Brahman ahí Porque es fundamental, es un eslabón necesario Y nuestro tipo de toros son toros más bien muy carnudos De tamaño moderado Que para la gente que hace ciclo completo O novillos también le anda bien Así que la verdad que para mí el Brahman Es una raza que uno debe cruzar Y debe incorporar cada tanto a su rodeo Es decir, no deja de tener futuro nunca No, para nada Y más ahora actualmente Donde la exportación se abrió Y se necesita mayor tamaño En algunos cortes El Brahman aporta esas características Y además aporta lo que es mayor eficiencia de conversión Por el choque de sangre Así que hoy día hay que usar Brahman sí o sí El año pasado hubo muchos brotes de tristeza Y por lo menos en mi zona Yo creo que en todos lados Y esa resistencia también la da el Brahman Así que hay que usar Brahman Tienen que animarse a comprar La verdad que una vez que lo usen Y vean los terneros Cómo pesan más los terneros Se van a dar cuenta de lo bueno que es A la orden del destete ahí está la prueba Sí, totalmente, es notable Y ahora antes La verdad que el Brahman Desde Paraguay, Estados Unidos Es lo que predomina el Cebu Y son los primeros exportadores de carne Incluso Australia también tiene Brahman Y en Argentina Algunos compradores de carne Se volvieron un poco quisquillosos Pero ahora que no hay No miran el color Y realmente los resultados son buenos Así que la gente tiene que usarlo Claro, sí Generalmente las casas consignatarias No, el blanco no ¿Por qué? ¿No es cierto? Claro, y bueno Eso está desapareciendo Bueno, yo en lo particular En nuestra cabaña En nuestro establecimiento ganadero Nunca tuvimos problema Porque generalmente los compradores Saben lo que tienen Saben cómo les rinde Volven a comprarte Y saben que está todo bien No hay problema con eso Pero a veces uno escucha en la tela A mí la verdad que me apena mucho Pero bueno, ahora Esto se va a revertir Sí, seguro Éxitos y bueno Muchísimas gracias Por la atención con nosotros No, gracias a ustedes Cabaña la pelada Ha sido asistente A la exposición nacional Brahman Nuevamente obtuvo premios Con los animales expuestos El señor Eduardo Sainz Martín Habla de las bondades De la raza Y de los reproductores expuestos Es criollo, ¿no es cierto? En las pistas se ven los pinos Así es Bueno, contentos de participar Una vez más De esta nacional de Brahman Que tanto bien nos hace La ganadería argentina Y bueno La alegría de Hemos recibido un premio Muy importante Estamos muy contentos Y como yo siempre digo Y quiero expresar A todos Estos premios Estos logros Se logran con La gente que uno tiene Acompañándonos todo el año Así que el gran premio este Es para Todos nuestros muchachos Que preparan estos animales Y los trabajan Durante todo el año Pero bueno Es un producto De la pelada Cien por cien Es un toro Hijo de Morotí Con Una descendencia materna De grande elefante Realmente Un pedri nacional Por abajo y por arriba Que nos Enorgullece Y nos hace dar cuenta Que podemos recuperar Mucho de lo que Fue el Brahman En nuestro país Y que tanto Nos está ayudando A hacer la realidad Del Brahman de hoy Producto nacional Producto nacional Producto nacional Evidentemente El jurado Fue muy explícito En toda la tarde De hoy Hablando de las bondades De la calidad Y la precocidad Que tiene esta gran raza Hoy Y que no solamente Es un animal Adaptable A los duros Requerimientos De nuestro subtrópico De nuestro trópico Sino que es la oportunidad De incorporar calidad Carnicera En los rodeos Y el vigor híbrido El choque Es madre y padre De las razas Es así Es así Por eso La gran referencia Que nosotros Hacemos Permanentemente Es Toda la ganadería De nuestro norte Tiene un chorro De Brahman Toda la ganadería Del trópico Tiene un chorro De Brahman Las cantidades Más importantes De exportación De los países Que ya sabemos Que son líderes Hoy Llámale Brasil Llámale Australia Todos Brahman O Sangre Cebu O sea Tenemos que saber Que el británico Tiene una calidad De carne excepcional Pero tenemos que saber Que para lograr Producir En zonas Tan difíciles Como nuestros nortes Tenemos que incorporar Raza Cebu Raza Brahman Entonces bueno Esa es la gran posibilidad Que hoy tiene Esta raza Y que le está otorgando A todos los productores De nuestro norte Muchas felicitaciones Por el premio obtenido Y gracias No, no Gracias a ustedes Por acompañarnos Y bueno Y gracias a todos Los amigos Los cabañeros Los colegas Que nos han acompañado hoy Y que realmente Nos han hecho sentir De que nuestra raza Está tomando un papel Muy preponderante En lo que es la realidad De nuestra ganadería La verdad que para nosotros Es un honor Que la raza Lo haya elegido Así que en nombre De Raúl Creo que el alcalde corriente Realmente valora Que la raza De nuestra casa Muchas gracias